Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermana y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Y hombre Los hermanos que más se quieren Francisco y Jair de los canes Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guiesa al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mar De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitando Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Sentimiento Guillermo Sola Y Emilio Estabal Nuestros impulsores Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez te diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazan Si te he demostrado Que tú eres mi amor No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte No quiero olvidarte Y no trates de entenderte Porque llegué Porque llegué a desconfiar de ti En que de la soledad Me obligué a hacerlo así Y es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida ¿Para qué vivir? Ahora sí entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas y me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas y me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez que te llamo Para ti tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Sí, por qué me lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Adriana Álvarez, ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar, cuando te voy a partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te voy a partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Varón y Julio César Galvez, en la ciudad de los parques En el Valle del Parque, Cheo García Y Yuri César Galvez, en la ciudad de los parques Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor Que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor Preguntarás a Dios, Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión Que me conmoverán, pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Lucho Romero Mi hermanito Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda No le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Intento acusarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Ramiro Huintrago Y Rafael Rodríguez Es justo en este sentimiento En la capital del mundo Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entornaré por ti Mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria vive Que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niña Que hoy llora Porque el amor de su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Para mí Música Aún conservo algunas cosas Juraste lo nuestro, aún visito los lugares donde juraste amarme, aún siguen igual como antes. Sé que pensarás que tengo otra persona y no es así, yo quise esperar para entregarte todo de mí. No quisiera verte llorar, te juro que me duele más que a ti, pero es el final y un grito quizás no me alcanzará. Y ahora como hago para olvidar tantas huellas, sabes que yo soy humano, pregúntale a la luna, ella sabe cuantas veces, cuantas noches yo he llorado. Yo puedo perdonarte, pero no puedo mentirte, aunque todavía yo te amo. Y esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré, de esta historia triste yo me olvidaré. Quiero ser feliz y olvidarme que te quise tan solo, tan solo que puedo sonreír, aunque todavía te estoy amando, porque sin ti puedo vivir. Buscaré otro amor para mí. ¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que formas que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti, es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arrácala de ti, es justo otra ilusión Compañero, que te escucha Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres Oh, tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Olvídala, yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti y te hace nuestro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti y te hace nuestro amor Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti y por dentro Olvídala, arráncala de ti y me dice Olvídala mejor, olvídala Olvídala, arráncala de ti y te hace欣gir Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochi y Víctor Misiones Con el mismo cariño Sueño que, que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir, como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera el corazón Y no lo quieres a mí Ayúdame a vivir, ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría sentirte besándome Besándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y adorándote